Un año después de la tragedia, los londinenses aún recuerdan con dolor el incendio de la Torre Grenfell. Cientos de personas con bufandas y banderas verdes se reunieron frente al edificio destruido para orar por las víctimas. En el evento se leyeron los nombres de las personas que fallecieron en el incendio y el alcalde, Sadiq Khan, colocó una ofrenda floral. No se vuelve más fácil. Veo la torre todos los días cuando voy a trabajar y todavía me da escalofríos. Y ahora que se cumple el aniversario, ciertamente empiezo a aceptarlo. Creo que nunca se puede aceptar una tragedia de esta naturaleza. Es terrible. La torre, que ahora es tan solo una estructura quemada, fue cubierta con una lona verde, el color que adoptaron los grupos de sobrevivientes, con un gran emblema en forma de corazón en la parte superior con el mensaje, Grenfell, siempre en nuestros corazones. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.